Se viene Rerron de Kafka y este nuevo va a ser el primero, van a haber muchos más adelante después y hay cuatro cosas que tienes que saber antes de que vayas a tirar por ella. Son súper importantes, van a definir si te conviene que tiras por ella o por el otro personaje que esté en el momento de su regreso, pero son algunas que te quiero platicar el día de hoy. Espero te ayuden a decidir por quién vas a tirar y te deseo mucha suerte. Antes de, recuerda que puedes suscribirte al canal, es gratis y me vas a seguir creando mucho más contenido de Honka Starry. Vamos a empezar por la primera, que es, si quieres tirar por Kafka tienes que saber al menos un poquito de lo que te conviene o cómo la deberías construir. Kafka es un personaje de nihilidad, su objetivo o más bien sus habilidades están centradas en infligir la mayor cantidad de atributos con daño con el tiempo. El cono de luz que es mejor para ella, si no tiene su insignia, es buenas noches que ver más bien. Es un cono de nihilidad. La descripción dice así. Por cada estado negativo que tenga el enemigo, el daño infligido por el portador aumenta en un 21%. Se puede acumular hasta tres veces y el efecto también es válido para daño con el tiempo. Esa es la razón por la que quieres elegir este cono de luz para Kafka. Kafka va a magnificar el daño con el tiempo que tú hagas. Entonces, cono de luz, una de las primeras cosas que tienes que saber. ¿Qué sigue? Los rastros. Para subir los rastros de Kafka vas a necesitar los objetos que están aquí, que van a ser la voluntad de conquista, que es el material de ascensión. Lo puedes conseguir parmeando a los enemigos de la estación de Herta. Si mal no recuerdo. Vamos a ver. Sí, en la estación de Herta. Y el otro va a ser en el cáliz de la mina principal, que es la obsidiana de la obsesión. Esos son los objetos principales de nihilidad que necesitas para rastros. Si no lo tienes, puedes hacer uso de las lágrimas de los sueños, que es el objeto nuevo que empezaron a repartir últimamente después de la actualización de la 1.6. Si no tienes estos objetos, me faltan créditos, no la puedo subir de nivel. Pero también vas a necesitar esto, que es el objeto que se requiere o más bien que consigues cuando derrotas al enemigo final del arca de Shanshou. Creo que se pronuncia así. Ya, un rondín muy básico de las habilidades de Kafka. Vamos a lo siguiente, que son los artefactos. Hay dos formas o hay dos sets que puedes usar para Kafka. Uno es el nuevo que salió de prisionero aislado, que cuando tienes cuatro piezas, dice, por cada estado de año con el tiempo que tenga el objetivo, el portador ignora un 6% de su defensa cuando le inflige daño. Hasta un máximo de tres estados de año con el tiempo. Es el mejor set para Kafka. El segundo mejor sería el de trueno, que amplifica, da más 10 de daño eléctrico, pero realmente ese es el mejor. Y el set de la esfera y la cuerda que necesitas o que te conviene es este. El ataque es oportunamente en un 12%. Cuando su velocidad es igual o superior a tanto, el daño que inflige aumenta en 12 y 18, de 135 y 160. Otra cosa importante que tienes que saber de Kafka son los atributos que necesitas o que te convienen. Como su objetivo es causar o amplificar el daño con el tiempo, los valores de daño crítico y de probabilidad de crítico no le sirven a Kafka. Más bien lo que tienes que enfocarte es en ataque puro. Es ataque y el porciento. Ahora, si también junto con esto puedes incrementar el acierto de efecto, estaría perfecto. Y en las botas necesitas velocidad. ¿Por qué? Cuando empieza la batalla, vas a querer que Kafka entre, que sea la primera, porque así ella va a ser la primera que inflige el daño con el tiempo y todos los personajes pueden seguir. Entonces, de preferencia, sube velocidad, que Kafka sea la primera que empiece con toda tu formación y a partir de ahí, ve eliminando a los oponentes. Ya cubrimos todo, más o menos, de lo de Kafka. Un resumen muy rápido de más o menos lo que puedes esperar. Un punto importante, ya dejando a un lado esto, es que no hay un personaje que vaya bien con Kafka. A lo que me refiero es que, por sí sola, no tiene algún personaje que sea su mano derecha, por así decirlo. Zampu es un buen personaje, pero casualmente es bueno con Kafka. O sea, no se construyó para mejorar o para incrementar el daño con el personaje. Simplemente es un personaje que causa interperia, que hace daño con el tiempo de viento. Y eso le sirve a Kafka, porque es otro estado que va a infligir y que va a poder incrementar su daño, a final de cuentas. Aparte de Zampu, otro personaje es Luka, que Luka puede infligir sangrado, que es otro daño con el tiempo. Entonces, cualquiera de los dos son buenos para que los puedas usar. De nuevo, no están construidos para Kafka. En el momento todavía no hay un personaje que esté hecho a la medida para ella. Si acaso el más cercano es Silver Wolf, que ya tuvimos su rerun hace algunas semanas. Pero esos dos son los que más se le acercan a tener una buena composición con ella. Otros personajes que se podrían o que podrías usar. Miren, aquí está Zampu. Es un personaje que le conviene mucho estar con Kafka. Vamos a buscar su habilidad que inflige. Veamos, aquí está. Probabilidad de 100%. Da momento el daño con el tiempo que reciben los enemigos atacados en un 27. Entonces, esto junto con Kafka va a subir bastante el daño con el tiempo que vas a causar. Y otros personajes que van a servir bien con Kafka sería Zampu, como ya dijimos. Sería Luka. Un personaje que también sería Tingyun para que pueda subir. De hecho, Tingyun es mucho mejor que en sí esta Bronia. Porque realmente Tingyun lo que hace es que incrementa... Sube el ataque directamente del aliado. Que esto es más que nada lo que estás buscando con esta Kafka. Y obviamente esta Pela. Que causa disminución del 37% en la defensa de los enemigos. Que eso va a ir muy bien con el set de artefactos que le tengas en el momento a Kafka. Lo último que quiero compartir... Creo que fueron más de cuatro, pero no pasa nada. Lo último que quiero compartir es... Que tal vez sea algo que no mucho les va a agradar, pero... Si no tienes... Si estás empezando en el juego y no tienes muchos personajes... No tires por Kafka. Lo que muchos argumentan es que Kafka es muy fácil de armar. No necesitas buscar esos raros stats de daño crítico y probabilidad de crítico. Pero si necesitas tener una buena cantidad de personajes para que Kafka funcione adecuadamente. Necesitas tener a Sampo. Necesitas tener si no tienes a Sampo o a Luka. Necesitas a Pela. Tal vez a Tingyun. Algún sanador. Que te ayude a superar las batallas. Pero realmente Kafka sí es un personaje que requiere un poquito de inversión. Más que nada de los personajes. Entonces si tu cuenta es muy nueva, no vas a poder sacarle el provecho al máximo. Puedes tirar por ella. Lo puedes hacer. Y eventualmente consigues los personajes más adelante. Pero es una recomendación que se suele decir. Solamente para que lo sepan antes de tirar por ella. Y por último, nada más para dar un rondín de lo que ya dijimos. Kafka tiene un 100% de probabilidad de afectar a la electrocución. Los enemigos de electrocución reciben daño con el tiempo equivalente al 290% del ataque de Kafka al comienzo del turno. Y aquí está. Si el objetivo principal está afectado por estos daños con el tiempo. Todos los efectos que tengan producen inmediatamente un daño equivalente al 61% de ese daño original. Entonces es una amplificadora de daño con el tiempo. Y bueno chicos, eso sería todo. Un resumen rápido de Kafka. Más de cuatro cosas que hay que saber antes de que decidan tirar por ella. Espero les ayude. Mucha suerte en sus tiradas. Yo ya la tengo. Entonces no estoy buscando un Eidolon. He leído por ahí que el Eidolon 1 y 2 le ayuda bastante. Pero contenerla en 0 es más que suficiente. Entonces sí, yo creo que voy a hacer un pequeño skip en este banner. Pero bueno chicos, muchas gracias por el video. Si les gustó, consideren suscribirse al canal. Es gratis. Y me van a seguir creando mucho más contenido de Honka Starred. Antes de irme, les quiero dejar con una guía que hice de pela. Está un poquito desactualizada, pero puede ayudarles a lo mejor a empezar su build. No es como algo definitivo. Fue una referencia que hice en su momento, pero como queda les dejo el enlace. Y también les dejo el build más reciente que hice. Creo que fue uno de Jerta. Recibió algunas críticas. Pero voy a asegurarme de sacar un video actualizado de este más adelante. Se los dejo junto con toda la lista de videos que se ha publicado en el canal. Por si quieren revisarlo. Y pues bueno. Chicos, muchas gracias. Los veo en el siguiente video. Hasta la próxima.